pero diga que es la 31 o tú tú naomi o tú tú naomi una profeta es bien bonita ellos hacemos mucha compañía ella es mi amiga yo la quiero mucho oramos por una hombre porque la quiero mucho o tú naomi o no 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 la música 32 es un crimen que se llama espíritu santo con la como o de él esta música ahorita la vamos a grabar es una música entre mí está yo con la con la mucha gente voy a dar a mi parte y ahora a su parte diciéndole que cristo viene por segunda vez chau y el señor el día